¡Ey! ¡Ey! ¡Saludamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Método aplicado, también cienciales rap, es una cosa que este hijo de puta jamás va a entender Imagínate, Carl Sagan tantaría un lustro al entender y graficar 10 años de tu estupidez ¡Ey! ¿Por qué no mejor te callas? Que yo sé que no tiene nada de free ni murallas Güey, me elegiste a mí, pero ¿qué se siente que le tienes más miedo a otro en la batalla? No me tienen miedo, vaya mierda, si yo soy el que se mete con un flow perfecto dentro de la contienda Las meto por el recto que no entiendan, no necesitamos ciencia para estilificarle a la gente que va a la esverga Pero para atraparse tampoco, pedazo de puh, si yo canta que rapeo, negro rapeo con actitud ¿Cómo no va a tener el mejor flow este hijo de puh? Si escucha en su voz el güey nació con autotune Nació con autotune, güey, qué porquería, mijo, al chile tu idea te la corrijo No es navidad y ya se escuchan villanchicos, es Albín y las sardillas y Teodoro salió chico Y Teodoro salió chico, pero parece que tú no tienes nada de free, yo la multiplico ¡Ey! No me va a ganar este chico, ¿cómo me va a ganar si ese güey se peinó de apocalipto? De apocalipto la verdad que no lo entiendo, yo me meto en el cristal sobre el pupa Juro que represento, así con autotune y no lamento, si tú usas autotune suenas como Travis cayéndose en sus conciertos Hay una cosa pendejo que hay que explicarlo, no es solo ocuparlo, es saber usarlo Aparte tiene tan voz de pito este maricón que cuando se enferma de la voz el pendejo se come un condón Güey, al chile estás de la verga, a ustedes dos en la batalla, créeme nadie los pela Este güey está de la verga, es la primera vez que las ve las ideas de Daxon Mandela fuera de la reja Es la primera vez que tú a ellos no los pelas, a mí me vale verga, a ti nadie te pela Ey, tú mejor deberías de regresar a tu trabajo, que están sucias las cazuelas No lo sé pero yo soy inhóspito, te lo juro que cuando entro a rapear juro te pongo melancólico Estás histérico, yo abólico, estás tan culero que tus aguacates se pudren a propósito Es que no te das cuenta y eso es más que cierto, si yo lo que digo lo digo en este momento Yo soy como el aguacate y es bastante cierto porque mi cartera es negra y por verde es dentro Por fuera blanco, lo siento niño talco, al chile estás del carajo Imagínate si tuvieras lo moreno y su trabajo, mínimo casas un disco güey pero que no se llame precámbrico Ya que tiran chistes estos hijos de perra, al ratón le gusta el queso y a mí sus jefas Vamos a ver entonces ahora quién se ramerea ¿Te gustan nuestras jefas? Increíble, con esa cara pensé que ibas a decir al ratón le gusta el queso y a mí la verga, predecible, ¿no? No seas cabrón, tu cartera es verde por dentro, por fuera tu corazón Por fuera mi corazón, porque ya está tan quebrado y no hables de mi cartera Que esa poquito a poquito se va llenando Aparte deja de envidiarle su trabajo, porque lo siguen viendo arriba cuando todavía están abajo